buenas qué pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción mida alonso marivy bilbao producido por zamorano beats chicos nuevo single de mi hombre mida alonso estoy súper contento porque la reacción de brixton ha llegado a 100.000 visitas la primera reacción que hago de un artista español que llega a 100k y la verdad que que sea de mida alonso me parece incluso más más loco porque bueno no era un artista que estuviera ultra pegado y después de que se viralizará ese tema pues 100k visitas parece una tontería pero para un canal que bueno tampoco es que sea ni siquiera mediano como el mío es bastante loco que un artista emergente se le haga una reacción y llegue a 100k y sobre todo porque desde que yo le hice la primera reacción siempre me la ha dado nos fuimos junto al scrap wall grabamos un blog bastante chulo que lo podéis ver también que lo tenéis ahí en el canal y ya está yo lo único que puedo decir es que me gusta que cuando apuesto por alguien salga las cosas bien y 100k visitas muchísimas gracias a todos porque también ha sido gracias a vosotros y nada ha sacado un nuevo single marivy bilbao producido por zamorano beats tres minutos de tema no me lo creo no me lo creo hermano el primer vídeo del midas que dura una duración más o menos normal no tres minutos ya está chicos lo de siempre muchas gracias por el apoyo que le dais a las reacciones de midas que me dejéis un like a ver si llegamos a 1500 likes si llegamos pues como la cara y que me deja un comentario poco más marivy bilbao que para que no lo sepa era marisa en aquí no hay quien viva una actriz bastante famosa que nos dejó hace algunos años ya está vamos a darle a ver qué tal la vida es corta muy corta así que no tenga miedo a lanzar todas tus cartas que al final te mueres sin contar lo que querías contar cantar y lo que hago para desconectar descontar la pella que me han dejado por no pactar nuestras almas son su neta no es que no os dais cuenta me pusieron la salga al cuello pero me salvaron dispararon de lejos a la cuerda con una carabina o con un car me flipa cuando hace esta intro pero me flipa cuando hace esta intro te lo digo de verdad porque es como que te pone en tensión no como que te pone en situación de lo que va a ser el tema la primera barra me parece bastante buena la vida es corta muy corta así que no tengas miedo a lanzar todas tus cartas que al final te mueres la vida corta muy corta así que no tengas miedo a lanzar todas tus cartas vale sin contar lo que querías contar cantar y lo que hago para desconectar descontar la pella que me han dejado por no pactar nuestras almas son su néctar o es que no os dais cuenta la pella que me han dejado por no pactar nuestras almas son su néctar o es que no te das cuenta eso es barra rollo iluminati bueno iluminati pero es que a lo mejor un poco loco esto que voy a decir no pero yo creo que tú puedes pactar yo creo que tú puedes pactar tu alma con quien sea y pues no sé a lo mejor esta barra se refiere a eso las pella que me han dejado por no pactar se nutren de nuestras almas no pactar nuestras almas son su néctar o es que no os dais cuenta me pusieron la soga al cuello pero me salvaron dispararon de lejos a la cuerda con una carabina o con un car me subí al car de euro car cariño ya llego voy por carabancher urgel o pañel vengo de ver a ben clock entre los bloques con el sol en la nuca las 9 o'clock todo el mejor el mejor empieza empieza con el swag de de mida alonso tecno bars dice vengo de por carabancher o pañel que son como barrios y no me equivoco de madrid dice vengo de ver a ben clock que es un dj de terno ultra bueno de mis dj favoritos de hecho dice son las 9 o'clock y me está dando en la nuca el sol todo ok nada increíble barra barra de que estás volviendo a tu casa y hace hasta calor de ya hace hasta calor hermano de lo que está el sol de alto cariño ya llego voy por carabancher urgel o pañel vengo de ver a ben clock entre los bloques con el sol en la nuca las 9 o'clock todo ok pero no está todo oco que lo que es lo que está pasando estoy en soxo cabones y tachones cuando abro el blog de notas me pongo a escribir este sin vivir calígula no siente las gotas testigo otra barra de calígula creo que no es la primera vez que lo nombra no que fue el emperado este que era bastante tirano dice calígula no no nota la gota no plan que no se mojaba cuando llovía porque pues eso tenía todo el mundo así me pongo a escribir este sin vivir calígula no siente las gotas testigos de jehová en el timbre salgo salen por patas y eso que yo era su amigo invisible las tierras planas dice kairi irving esa no la pillo pero esa no la pillo dice testigos de jehová salen por patas cuando salgo y eso que era yo su amigo invisible vamos a dejar todo loco esa barra y calígula no siente las gotas testigos de jehová en el timbre salgo salen por patas y eso que yo era su amigo invisible las tierras planas dice kairi irving machacando aros a lo patrick ewin a 100 air irving el que no se vacunó por la del coronavirus verdad que se lo se lo fuquearon porque dijeron tete no te vacunas no juegas no sabía que se era también terraplanista pero si alguien me explica la de los testigos de jehová súper agradecido la verdad porque no paro de pensarlo no la quiniela como me enseñó mi abuelo en b365 b win win a más los es y wins empates cuotas y tramas lady baby que voy a estar bien baby haciendo la la quiniela como me enseñó mi abuelo vaya barra más nostálgica me ha recordado a mi abuelo muchísimo porque yo desde que tengo conciencia había mi abuelo a echar la quiniela todas las semanas pero no le tocó ni una vez pero todas las semanas la echaba guachaba guau qué nostalgia me ha entrado machacando aros a lo patrick ewin haciendo la quiniela como me enseñó mi abuelo en b365 bwin win a más los es y wins es más que mi abuelo lo hacía con el teletexto imagínate si hace tiempo bro lo hacía con el teletexto olvídate y tenía un dado que no sé si lo habéis visto alguna vez que es como con el mayor número de cara era la 1 luego la x luego el 2 no porque más probabilidad de que te que gane el de casa que el de fuera y entonces con ese dado si lo quería hacer un poco al azar por lo ibas tirando ibas poniendo no en cada una de las casillas no recuerdo empates cuotas y tramas lady baby que voy a estar bien baby me piro a la riva y no te voy a decir lo que vi vi víboras vigilándome las cuestiones que reviví dije si no no sé cuántas veces mientras vibraba con la cabina de michael viví me vi das como que lanzó otra barra de terno hermano dice me voy a la riva y no a la rave no te voy a decir lo que vi morir reviví bro bueno es que lo haya vivido pues medio entiende y michael viví a otro very good dj pero nunca me devuelven el maldito frisbee cuando tú jugabas con los furby yo leía la forbes millonarios dólares roy jamán cuando tú jugabas con los furby que en cheques en patentes en entes entre libras y yuanes pero no llegan los millones jagermaster era lo que utilizaban antes de la guerra los alemanes los rusos me flipan las barras de mida alonso porque el chaval siempre está pensando en hacer dinero bro todo este trozo es de hacer dinero hermano está nombrado ahí a tres millonarios a mancio ortega florentino pérez y no me acuerdo y todo lo demás hacer dinero oro a los millones jagermaster era lo que utilizaban antes de la guerra los alemanes los rusos vodka santa eugenia por la noche parece nazca no les cazan más das cajas seis por las calles eso es la nascar dicen que la sangre se oculta en tres minutos al caer tanta nieve en siberia buenísima esa también bro y la barra de el jagermeister porque decía que eso es lo que le daban a los nazis para volverse loco antes de salir a la guerra quién sabe lo que transporta ese iberia mi tatarabuela tiene un aire a maría magdalena tú de marilín yo de mariví bilbao estoy en iluña en un ibis pues tú de marilín yo de mariví bilbao muy buena esa como diciendo tú de marilín monroe no la pirri esta que encima la mataron o no sé qué le pasó que era la que estaba más popping y sello de mariví bilbao aquí no hay quien viva nada que bueno estoy dispuesto a soñar con viajar de país en país de festival en festival posesión en parís ámsterdam agua que ni su bucle gris muy gris beach tus mensajes me pesan mucho mándamelo por wii transfer la fe la quieres cuando te llega el cáncer cuando esa canción increíble que está este es donde está metiendo más referencias de eterno porque el agua que ninja el pasión son dos festivales de eterno también súper importante mariví bilbao estoy en iluña en un ibis pues estoy dispuesto a soñar con viajar de país en país de festival en festival posesión en parís ámsterdam agua que ni su bucle posesión en parís ámsterdam agua que ni se también es súper grande súper tocho y es súper loco está haciendo ahí como con lo que significa las palabras no posesión en parís no posesión allí en plan posesión una posesión pero es que se llamaría el festival dice agua que ni que es como el despertar no pues lo mismo muy bueno este creo que está haciendo el tema que me está gustando de mirad alonso pues estoy dispuesto a soñar con viajar de país en país de festival en festival posesión en parís ámsterdam agua que ni su un bucle gris muy gris bits tus mensajes me pesan mucho mándamelos por wii transfer la fe la quieres cuando te llega el cáncer cuando estás en la cárcel entre barrotes mandame los mensajes tus mensajes me pesan mucho más mándamelos por wii transfer que es la aplicación esa para mandar por archivos 28 que bueno yo estoy preso entre cipreses y sauces durísimo y la barra de la fe sólo de sólo la quieras no sólo te llega cuando está gris bits tus mensajes me pesan mucho mándamelos por wii transfer la fe la quieres cuando te llega al cáncer cuando estás en la cárcel entre barrotes la fe la que era cuando te llega al cáncer cuando estás en la cárcel entre barrotes pan bro o sea duro como una barra de hierro es yo estoy preso entre cipreses y sauces es que la base va súper acorde con el estilo de mida alonso que se entiende muy bien zamorano beats el mida duro duro Vale, barras de vídeo Cajil Martínez. Este es un vídeo que se grabó, creo que en Londres, porque me dijo a mí, en plan, cuando sacó... No me acuerdo. Pero me dijo, estoy a Londres grabando un vídeo, entonces supongo que sería este. Pues qué os voy a decir, bro. Barras más duras que el cemento. Para mí, el rapero más informe ahora mismo, y ojalá se saque un trabajillo, un EP o algo, porque creo que es lo único que le falta. Ya está, chicos. Hasta aquí la reacción. Si me explicáis la de los testigos de Jehová, pues súper agradecido, porque por más vueltas que le doy, no pillo lo del amigo invisible. No sé si se para por Jesucristo, yo qué sé, no sé. La verdad, pero bueno, por si alguien le ha pillado, que me lo diga. Y nada, que os miréis el blog, que está bastante chulo en el scrap wall, y que gracias por los 100k y la reacción de Brixton. Que no se te olvide de dejarme un like, un comentario, y suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en un nuevo vídeo, una reacción. Ser bueno, pasan cosas. Gracias. Gracias.